hoy sabremos si es buen negocio hacer la frijolada con codillo de cerdo de los almuerzos en el carmen de bolívar acompáñenos una galleta galleta carmera galleta carmera 100% original es una chimbo bueno ahora vamos a continuar con los codillos tenemos un ingrediente importante no debe faltar el cilantro si es cilantro criollo mucho mejor el cilantro acá está picadito entonces agregamos el cilantro vamos a agregar un poquito de pimienta de olor ahora sí vamos a agregar el codillo de cerdo de cerdo y cerdo criollo mucho mejor hermano ese codillo tiene fama en el carmen claro que sí claro que sí este es el famoso codillo carmero yo de los almuerzos vamos a agregar zanahoria pimentón en este caso pimentón rojo esta es una forma práctica y sencilla para todos aquellos que quieran hacer el codillo una forma práctica sencilla rápida el picado de las verduras no es tan delgadito por lo que estoy viendo no no es tan delgado no solo en la olla de presión todo se deshace continuamos acá con la cebolla roja no debe faltar el cebollín un desmenuzado el que no debe faltar el ajo en la cocina costeña no no debe faltar el el piloncito el ajo y la cachiporra eso vamos a agregar el ajo ajo al gusto es un trifásico que contiene ese colorante el colorante de trifácio contiene comino en grano pimienta y algunos vienen con ajo ahora viene algo que no debe faltar la que la sal la que da el sabor si tiene todo esto no tiene sal no sabe a nada sal al gusto ahora viene un ingrediente hermano que sin ese ingrediente no se hace nada cuál será la candela el agua el agua no va a cubrir todo como no va a cubrir todo para ver hasta el vapor correcto vamos a esperar por ahí unos veinte veinticinco minutos para que se ablande todo para que todo eso esté si usted pasa por el carmen ya sabe que tiene un lugar más para visitar los almuerzos de nuestro hermano y don el que como se dan cuenta si pote energía mejor nada a donde mi hermano de 10 de la mañana en adelante al lado del banco de bogotá pleno centro del carmen de bolívar una delicia en su paladar bendiciones en los comentarios vamos a bendiciones guidonel por esa energía vamos todos a escribirlo cuando dice el primer arroz hermano tenía como 10 años mi papá tenía trabajadores no estaba mi mamá entonces me dio ha ido usted se va a encargar de hacer la cola la comida de los trabajadores es el desayuno el almuerzo en la tarde me dijo bueno hay una libra de arroz y hay ajo total que se fue a trabajar cuando regresó ya estaba la la comida hecha yo se he servido el arroz tatatán se sentó el señor que tenía mi papá acá y empezaron a comer y empieza el señor a arrugar la cara y que está arrugado a la cara y hace unos gestos raros con la cara bueno después que el hombre se va dice mi papá y eso es el arroz y claro bueno y las cinco cabezas de ajo que estaban acá y no yo la machuqueta y se le eche la rosa y dice vamos que nos desparasito una libra de arroz de ajo morado ese ajo grande los almuerzos que le gusta su paladar con rico delicioso y nutritivo almuerzo mi primer cliente fueron mis hijos en cierto momento me acordé de aquello y bueno si tengo buen sazón según mis hijos voy a hacer almuerzo y gracias a dios empecé el emprendimiento con muchas luchas con muchas dificultades porque no ha sido fácil hasta el momento pero gracias a dios me da una clientela bien bonita bien linda de eso vivo agradecido con dios como he logrado muchas cosas materiales vestido calzado ya sabemos que es lo básico me siento muy contento con servir a la gente con amor con empeño y creo que el día que me retire de esto tendré que pensarlo el servicio tengo ese sentir en mi corazón de servicio de servirle a mi gente aprendamos a servir con el alma con el corazón a la gente por esa energía que usted tiene que la gente en los comentarios escriba viva los almuerzos pero con ganas belleza arroz estallada arroz hecho en leña mire qué bonito se ve delicioso para comerlo con codillo principalmente yo lo dejo ahí para el momento salga caliente con el arroyo aquí nada de comida fría nada de eso pero lo deja ahí sin candela nada más con brasa si una bracita y como es un horno lo tapamos aquí y lo dejamos aquí quietico bueno qué nombre le pondrían ustedes al lorito que no se sabe si es lorita van para las 8 de la mañana y el gallo ya está ya montado propio tinto vea cien por ciento del campo cien por ciento natural el que no lo haya tomado el que no se haya tomado el tinto hoy pero aquí está ya la la iniciativa de mi parte para que usted siga la corriente venga hermanito vea arepa cachaca con carnero yo mejor dicho vea jaja mire qué belleza vea yo cuando me vamos a destapar la hoja mire qué delicioso se ve que delicioso vea súper blanditos vea así debe de caer el codillo antes de mezclar los fríjoles con codillo el frijol zaragoza llamado también frijol rosado o agua es decir no se le agregó sal ni ningún otro condimento esto se hizo detrás de cámaras para adelantar el proceso vamos a agregárselo al zaragoza de esta manera lo hacemos es una forma práctica rápida vamos a revolver ahora vamos a hacer la mezcla mire qué delicioso se ve si la persona lo prefiere así espesos lo puede dejar así o si no hay una forma de especial un poquito más se quede más más sueltecito vamos a agregar más agregamos otro poquito para que yo quede más más sueltecito la zaragoza con el codillo ok es un matrimonio perfecto es la unión perfecta para que el codillo con el sabor de la zaragoza de el frijol y el frijol tome el sabor del cerdo del codillo en este caso ya están revueltos cinco minuticos más para que se comparte oye prendemos unos dos o tres minutos buscando ya el acabado al codillo no y hace el acabado para que se integre todo se fusione todo y ese es el acabado final sin este acabado final no van a quedar tan deliciosos ok es necesario indispensable hacer esta técnica el original y esto ya las dos y media no habrá nada de mano póngale la firma venta caliente en los almuerzos porque hemos sido testigos de eso sí señor y esto está listo para servir ahora sí nos vamos a vender almuerzos los almuerzos ricos deliciosos y nutritivos si usted quiere agregar el aguacate bien puede una torre de aguacate claro el señor guidonel es uno de esos emprendedores carmeros que representa el carisma la personalidad y tenacidad de nuestra gente de pueblo la gente buena les invito a que visitemos el carmen de bolívar vengan a la montaña más bonita de la costa colombiana los montes de maría donde hay mucho para hacer y especialmente mucho para comer con gusto y sin gastar tanto ahora sí nos vamos a las cuentas la inversión inicial para hacer 14 platos de frijolada con codillo acompañado de arroz de fideos y pasta fue de 60 mil pesos colombianos en este caso se venden en 8 mil pesos cada porción dando un total de 112 mil pesos prestamos lo invertido y deja una ganancia de 52 mil pesos total tengo que decirles que la frijolada con codillo que vende el maestro guidonel en los almuerzos su negocio tiene un puntaje de mil se lo estamos recomendando porque ya vivimos la experiencia como clientes así que vale la pena venir y darse la oportunidad recuerde que puede hacer pedidos y reservas al número que aparece en pantalla de corazón agradecemos a todos por estar atentos a la serie escribiendo el libro de la gastronomía tradicional más rentable de colombia en este caso desde el carmen de bolívar donde se lleva a cabo la primera temporada deseo de todo corazón que dios guarde sus vidas y sus familias les mando un abrazo a todos y que dios les bendiga de la ciudad de bolívar donde se lleva a cabo la primera temporada deseo de que se lleven ¡Gracias!